¡Hola, buenas! ¿Qué tal? Eva Lozabe comienza hoy con una renuncia colectiva, la que va a sufrir el Partido Liberal en los próximos días. Los exministros del Interior, Guillermo Rivera y Juan Fernando Cristo, de Justicia, Yesid Reyes y Juan Carlos Esguerra, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y las exministras de Cultura, Mariana Garcés, y de Agricultura, Cecilia López, van a renunciar. ¿La razón? En Eva Lozabe nos aseguran que no se sienten representados por las banderas liberales y pretenden formar un nuevo partido con miras a las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores. Y termino con una llamada sin respuesta. Nos cuentan que desde que Duque se posesionara el pasado 7 de agosto, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha estado tratando de hablar con el canciller Carlos Holmes, pero sin éxito. Holmes nos dice no le pasa el teléfono. Buenas noches.